Vamos a ir con el Rap o Trap, esta sección clásica de Dem Hip Hop, donde todo el knowledge que venimos tirando se bizarrea a las conchas del pato. Puede bizarrearse como no, porque hay buenos punchlines en respuesta a las bizarreadas. ¿Está? Banco el momento bizarro. Me encanta. Bueno, vamos a arrancar con ese Rap o Trap. Estoy yendo al día de hoy. Claro, se muestran las imágenes. Estaba en FMS y Wolf, nada que ver. Si es Rap o Trap y por qué. Para la people que lo estén anchando por primera vez. Vamos a ver con la primera imagen. ¿Qué es? Desayunar pizza con café. Rap o Trap. Y me da ahí a lo que queda, a lo que quedó en la heladera y es muy rap eso. El trapero te mete una palta, no jodamos. Bien, bien, buena. ¿Banca hace pizza con café? Sí. Sí, además pizza fría a Mac Miller también. Hace poco hablé con alguien y me dijo que estaba comiendo eso. Desayunando eso, sí. Bien, bien. Bueno, vamos en el segundo. Tony, el tigre de Kellogg's. Ah, mirá vos. Represento. Qué raro. Sí, sí, no, no. Es como que lo tendría que decidir él. Lo veo ahí muy... Rap o Trap. ¡No! ¡Me acercó, boludo! Ah, es muy raro. ¿Para vos qué es? Para mí es muy rap, pero es medio raquí, me duchan. Tipo un OG que está ahí, amigo. No, yo lo banco, pero no de mi pandilla. Desde que... O sea, tipo, está todo bien con el tigre, pero no de mi pandilla. Desde que nací le viste la jeta del tigre de Kellogg's. Está ahí representando ese tiempo. Yo, para mí, es Trap, para mí. ¿Es Trap? No, Trap es el de Fruity Loop, amigo. Sí, sí, el de Fruity Loop. El de Fruity Loop es pop. Y el Choco Creepy, ni hablar, amigo. Choco Creepy es underground. Es esto, el Choco Creepy. Choco Creepy es underground. Sí, lo veo más trapero, ¿eh? Más trapero. Como hijo plusito, está bien. Si está en el rap, es como por ahí en otra crew. Ok. Vamos al número tres. Es una picada para 147 personas. Ni 148, ni 148. Sí, hay que pegar una de esas, ¿eh? Bastante trapper. Hoy comí una picadita yo, boludo. Con quesitos, dos años. La buena vida con Mr. Lynch. ¿Eh? ¿Estoy comiendo sana? Trapper, ¿lo ves? Lo veo trapa, lo veo trapa. ¿Por qué? No, pero lo primero que pensé es en lo que debe salir de esa tabla. Más que nada por eso. Pero igual después piense... Esa combinación es muy rapera. Es muy rapera. Es como el queso y dulce. Claro, pero la picada es solo salami y queso, ¿o no? No es tampoco tan amplia. Es un toque más ángel. Eh, más rapper todavía. Es bastante andro. No te aparece un albahaca. Ni aceituna, ahí, mirá. Ni aceituna. Ni siquiera el salami y queso. No había visto el salami. Ni pan, boludo. Ni pancito. Ni pancito. Esta es una previa parrillera. Sí, esa va con una birra de ayer medio sin gas. Vamos con la próxima. Este es Buenaza. Que te arranquen un diente con la puerta. No. Y hay que bancarse. Eso es muy rap, boludo. Y decidirlo. Tipo, dale, tirá. Decirle, ponerte el hilo vos y, toma, tirá. Y te animá. Tirá. Última. Y esta... La person grill después. Esta no me hago cargo, amigo. Esto es Julio. Oye, una colección de dildos de Pokémon. Amigo, ¿eso queda en el historial cuando lo googleás? Él lo googlea, lo busca, sí. Hoy estuvo buscando. Mirá, 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 el nombre es muy bueno. Pokémon. Pokémon es gemido. Claro. Pokémon. Eso. El más culo se detuvo. Es una bocha. Se detuvo en la caparazón de Squirtle. Se detuvo en la caparazón. Mirá, esos colores son muy traperos. Yo no quiero decir nada, pero la cosa está muy colorida por esos grados. Está muy bien. Es una buena respuesta. Sin caer en... Sin caer en el chiste fácil, ¿no? Está bien. Amigo, pasaste la prueba del rap o trap. Complicado. Complicado. Den 20-20. Estoy rica.